Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy, el día de hoy les traigo un videojuego colombiano, bueno, la demo, es demo también, de un videojuego colombiano que se llama Vectronom. Y hoy traje este juego por una gran razón, bueno, primero que todo, este juego lo estoy publicando el sábado, porque yo debería publicarlo jueves, pero de verdad toda esta semana estuve con problemas del internet, o sea, literal no tuve internet, entonces pues no puedo subir nada y así que todo lo que tengo pendiente pues lo estoy subiendo. Entonces, les decía, y antes de comenzar, y por favor quédense porque el juego es muy chévere, me enteré de este juego gracias a un podcast que están haciendo unos chicos hasta hace poco con Capi del canal de Tan Grande y Jugando, que los voy a estar dejando por acá en la descripción o por acá en la pantallita, deberán aparecer. Y es Flux Game Podcast, es un podcast especializado en videojuegos, hablan de videojuegos, pero hablan también y hacen entrevistas a desarrolladores, a creadores de videojuegos colombianos. No importa si no están en Colombia, pero que sean colombianos. Y este juego, pues obviamente es uno de ellos, incluso en el podcast número 6, último que publicaron, hablaron de Betronom y ahí fue cuando me ocurrió la idea de ir y ver el demo y tráerlo para ustedes. Además, tengan en cuenta algo, si van a ese podcast que está en Spotify, creo, y en iBoots, yo de nuevo, como les digo, dejo aquí el link de la descripción. También pueden participar, creo que hasta el jueves o hasta el miércoles, ahorita de esta semanita que va hasta el, bueno, no sé, a ver, no sé cuándo es el jueves, como el 13 de agosto de este año, 2020, participar en la rifa de este juego, o sea, de una Steam Key para que ustedes lo puedan tener completo y también para tener la banda sonora. O sea, creo que son dos rifas, una para la banda sonora del juego y otra para tener el juego como tal. Entonces los invito a participar, vayan al podcast, escúchenlo completo y escuchen las instrucciones de cómo participar para la rifa de este juego colombiano. De nuevo, como les digo, esto de esta rifa no es mía, como les digo, es de Flux Game Podcast, vayan allá. De hecho, lo hacen con apoyo también de Tan Grande Jugando, de Capi, de Tan Grande Jugando y creo que es eso lo que les quería comentar. Y también les comento otra cosita pequeñita y es que posiblemente más adelante voy a presentar también otro videojuego, bueno, voy a seguir presentando videojuegos colombianos, pero voy a hacer una pequeña colaboración con alguien que también está publicando en su YouTube videojuegos colombianos y ese es el canal de Berserker1523. Yo lo voy a dejar aquí también en la descripción para que vayan y lo visiten, especialmente pues aquellos que quieren enterarse también de más videojuegos colombianos, de un poquito más del desarrollo de esta industria aquí en Colombia. Y bueno, pues creo que ya vamos a comenzar ahora sí el juego, pero pues hablemos un poco de él, ¿no? Hablemos un poco de él. Hablemos un poco de él antes de comenzar totalmente la demo, porque pues quiero explicarles un poco también, quiero comentarles que si tienen problemas con pantallas con mucho color, con cambios de color brusco, muy psicodélicos, así toda la cosa y tienen problemas, pues ya saben que puedan conducir ataques epilépticos, por favor, entonces no vean el video, no lo vean o si tienen dudas véanlo con alguien más a su lado, por favor, por favor, pero preferiblemente intenten, no porque el juego tiene muchos colorcitos. Yo alcancé a probar un poquito antes de realmente mostrarlo, porque ya también lo habían dicho en parte respecto al juego, habían dicho que es muy, hay muchos colores, van a ver, van a ver, pero entonces hablemos de Vettronon, básicamente es un juego desarrollado por Ludopium, pues obviamente aquí dentro de la banda sonora, en gran parte creo que es la creación del colombiano que participó en el desarrollo de este juego, nos dice aquí, Steam, ¿tienes ganas de resolver rompecabezas 3D al ritmo de una intensa banda sonora electrónica? y a mí que me encanta la electrónica, deja que el excéntrico y colorido mundo de Vettronon invada tu vida, podrás moverte con precisión al compás de la música, entonces les digo una cosa, les digo una cosa, yo no soy bueno para la música realmente, soy un poco descoordinado, pero estos juegos me llaman mucho la atención, últimamente incluso veo muchos desarrolladores en los videojuegos que les gusta mucho la música, o sea, no solo en la parte musical aportan, sino en la parte de programación y todos estos aspectos, y eso me parece tan increíble, pero bueno, ya, vamos a comenzar, vamos a comenzar, entonces demo, otra ventaja, ah, miren, entonces, solo movemos las flechas en este juego, y hay que ponerle mucho cuidado a la música, hay que ir al ritmo de ella, también podemos desplazarnos hacia un lado, hacia el otro, o sea, tenemos que evaluar también la profundidad del escenario para poder jugar, porque se van a dar cuenta de lo que va a pasar ahora, esto básicamente es una instrucción del movimiento, ahora empiezan a darse cuenta cómo la música hace que también cambie el escenario, ¿se dan cuenta? miren, pam, pam, y es música electrónica que me encanta, la verdad es que yo soy un fan, pues de la música electrónica, no me sé artistas, a mí me preguntan de artistas, es muy raro, pero digo, esa melodía me encanta, entonces vamos, aquí sabemos que podemos mover el... ahora, ah, otra cosa interesante, aquí te dan como trofeos, y los trofeos es por tres cosas, por completar el nivel sin morir, por coger todos los cubitos, esos cubitos que están flotando, y la tercera, muy interesante, que muevas el cubo al ritmo de la música, o sea, pam, pam, ay, cuepucha, ay, me morí, mira, pam, 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 ahí, ahí al ritmo de la música me van a dar algunos premios, bueno, trofeos, llamámoslo así, al final de cada como nivel, entonces vamos, los niveles como van viendo ustedes se van dificultando un poco, ya primero fue una línea, ahora es una línea, ahorita era que se desaparecieron unas, pero no nos quitaban totalmente nada del entorno, pero ahora es esto, miren, tan, 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 y hay que, hay que buscar el momento, ahí, bueno, este es fácil, literal, esto es fácil, esto no tiene nada de raro, aunque no fui al ritmo de la música, aquí es donde me evalúan, aquí es donde me dicen, cómo logré ese nivel, dice que tuve dos intentos, dos veces me caí, cogí todos los cubitos, y tuve un 57 de precisión del ritmo, vamos a ver, o sea, esto es chévere porque sirve hasta, hasta para jugarlo en un modo runner, miren esta cosa como se pone difícil, pam, pam, hay que saltar cuando hace tu, 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 ahí, ven, y ahora miren esto, esto es, esto es muy loco, o sea, esta gente quiere, o sea, para mí es imposible ir totalmente al ritmo de la música, o sea, yo hoy pronto puedo coger los cubos y puedo evitar morir, si es que de verdad puedo, pero ir tan al ritmo me queda complicado, no tengo como ese oído musical y ese, ese compás de, no, no solo escuchar el ritmo, sino de poder ir al ritmo, o sea, moverme al ritmo de él, y ahí, ahí se repite la misma, llamámoslo métrica de la anterior, ¿no? para, para, tu, 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 pero aparte acá hay una trampita, el cubo cambia de lugar, si se dan cuenta, el cubito que hay que coger cambia de lugar, así que hay que tener muy en cuenta dónde, dónde queda, o si no paila, lo perdemos, ah, la cagué, no, ah, me equivoqué, no, no, no puede ser, a ver, no, 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 lo conté mal, ok no, pero, pero porque estoy, estoy haciendo mal el paso, a ver me toca, me toca así, o si no me pierdo miren, ¿por qué? ¿será que no estoy moviendo? creo que no alcanzo a moverlo bien, pero perdí el cubo, no lo estoy contando bien, estoy, estoy papapapa, 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 pa 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 y adiós, y miren esta vaina, miren esta vaina, esto es muy loco, tan tan tan, primero son como 3 adelante, 4 adelante, después otra vez 4 como hacia un lado, y vuelve otra vez. Esto es muy loco. ¿De dónde surge esa vaina? Ah, bueno, surge de la mitad. Hay que tener en cuenta eso. Son cuatro pasos. Son un poco más lentos. Ah, no, ¿son tres al lado? Ah, son cuatro adelante, tres al lado. Ah, la cagué. Ahí tenía que hacerlo. Ah, lo hice muy rápido. Si se dan cuenta como también cambia de colores en el estantero, es una cosa muy loca. O sea, es música y esto es... Recuerdo que incluso en la entrevista les preguntaban si esto lo habían hecho bajo efectos de algo. No, ¿ven que no puedo ir al ritmo? Solo lo único que hago es esperar al que vaya. Tan, 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 tan. Tan, tan. Y ahí, ya, lo logré. Y aquí me evalúan. Nueve veces. O sea, nueve veces me morí. Cogí todos los cubitos. ¿Tempo perfecto? No. Para nada. Yo sé que me equivoqué y no salte al ritmo de la música. Uf, juepucha. Miren esto. Pero me gusta el ritmo. Tan, tan. Son... Uy, juepucha. Es que va dos adelante. Se mueve de nuevo hacia el lado, pero se devuelve al punto inicial. Esto está más loco. En el... Ahí sabe. Ahí es. Tun, tun. Tun. No. Tengo que concentrarme. Es difícil hasta incluso hablar. Tun, tun. Tun, tun. Tun, tun. Tun, tun. Oh. Así concentrado lo hacemos, ¿no? Uy, esta está re compleja. A ver. Es que gira totalmente alrededor del... Bueno, gira o rodea, mejor dicho, esas varas. O sea, ¿cómo es un... ¿Cómo se dan cuenta como un juego tan simple? Se podría decir simple en el sencillo de que son solo cuadros y un bendito cubo con una música de fondo y unos colores se mueven. Pero miren, tan increíble y tan aditivo que puede ser un juego. Y tan ingenioso. O sea, tan... Es que es muy llamativo, la verdad. Ahí va. Tun, tun, tun. Tun. ¡Ay, no! Me moví hacia el lado. Me moví muy mal. Tun, 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 tun. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Tun, 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 tun. Tun, ja, ja, y lo logré. Y ahora... Hijo de pucha. No, 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 no. Yo no le encuentro el patrón a esta vaina. A ver. Ah, ok. Cuando baja el chusito, me muevo hacia el lado, me devuelvo y puedo moverme hacia el lado. Uf. No, espera. A ver, dos pasos adelante, uno hacia abajo, me devuelvo y otra vez otros dos. Es como lo entiendo. Tun, tun, tun. Sí, ahí sí se dieron cuenta, me alcanzó a chuzar el vaino. No, es que tengo que ir a un ritmo. No, pero si me voy muy antes, me mato. No. Es que es casi un tiempo. Uf. Ah, ya le estamos cogiendo el ritmo. Ya le estamos cogiendo el ritmo. No. No. No, 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 no. A ver. No, ven. Toque el chusito nomás un poquito y ya me morí. No. De verdad me tocó. No, esta cosa está muy complicada, esta parte. Está re complicadísima. Me caí o me chuzó. Está, está muy. Tun. Tun. Bueno, algo que me doy cuenta es que de verdad si me concentro, de verdad, y escucho y le pongo mucha atención a la música, puedo saber el momento en que debo saltar. No les niego, sino que como me pongo a pensar y hablar, a la vez me queda. Pero sí, ahorita alcancé, ahorita alcancé. No, espera, a ver, a ver. Concentración. Concentración, Fidel. No A ver otra vez Concentración con la música Ahí se los dije Califíquenme 21 veces me morí Bueno, todos los cubitos Y 60% de precisión del ritmo Y bueno Hasta aquí va la demo Amigos míos, ¿por qué me salió esta pantalla? Me salió una pantalla toda rara ¿What? ¿Por qué me salió la pantalla de... Ahora sí Y bueno amigos, como pueden ver Pues esta es la demo Una pruebita pequeñita De lo que es Vettronum Si así fueron los niveles Del demo ¿Cómo será el juego completo? Esa cosa debe tener muchos niveles Y una dificultad tremenda Yo sé que los que les gusta mucho la música O están estudiando música Este juego les va a encantar Es que incluso hasta puedo pensar que este juego Puede ser muy útil Para la gente que está estudiando música O sea, o para quien se quiera iniciar en la música Para esta cuestión de los metrónomos Y del tempo Y bueno, todo eso que... Que ni yo sé Verdad, ni sé de qué estoy hablando Pero les agradezco mucho Por haberme acompañado el día de hoy Recuerden que mi nombre es Fidelheim Y no olviden darle like Darle like, comentar Y suscribirse si les ha gustado No olviden Que ustedes pueden participar en la rifa de este juego Pero yendo al podcast De Flux Game Podcast Escuchadlo completo El número 6 Donde hablan incluso de este juego Y sigan las instrucciones Y no olviden pues seguirlos a ellos Que ellos son realmente Incluso los que me motivaron A publicar esta demo el día de hoy Muchas gracias de verdad Y nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Gracias!